En MERCO tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Toda la variedad de pinos y luces navideñas con 40% de descuento. Toda la variedad de muñecas, juegos de té, carros y camionetas de fricción, triciclos y autopistas con 30% de descuento. Vigencia el 30 de noviembre. Los mejores precios de regalo están en MERCO.